¿Pagaste? ¿La liberaron? ¿Qué pasó? ¿Alguien ve a mi esposa conmigo? No pagaste. Muy bien. No había que pagar. Entonces, la mataron. No, pagué y no me la devolvieron. Perdimos toda esa plata. ¿Vos pagaste toda esa fortuna y no te dieron a la cucaracha? ¿Pimpó yo? Decime, yo nací ayer... ¿Ya tenía la comida? ¿Está Franco acá? ¿No lo veas vos? Acá hay un olor muy feo. No es que me quiera quejar del lugar, pero está peor casi que el otro porque... Es como si hubiera flatulencias en el aire. Yo que vos estaría bien. Me parece que todo está saliendo bastante bien. ¿No te parece? ¿Está la plata? Entonces no me vas a matar. Quiero saber nada más si me vas a matar. Yo no te voy a matar. Me vas a matar. Soy un hombre de palabra. Por favor, te pido. ¿Me vas a matar o no? No. Está la... ¡Uy! ¡Cuánta plata! Con tan poco tiempo de trabajo. Eso es un viva. ¡Cuánta plata! ¡Upa! ¿Qué es esto? ¿Eh? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá. 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 ¿Y vos qué haces? ¿A dónde vas? ¿Me tenés harto? ¿Sabes qué? Yo debería matarte ahora mismo. No sé. Si vos me matás yo me voy a morir. ¿Sabes por qué no te mato? ¿Por qué te necesito viva? Si no estarías tocando el arpa. Yo sé. Hace rato. Yo sé tocar el arpa porque fui a una escuela de monjas que se llamaban las artísticas. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate! Andrada. Soy yo. ¿Y yo? ¿Por qué te pensé que yo soy un estúpido? No. Entrega la plata. ¡Por Dios! ¡Espera un cacho! ¡Espera un cacho! ¡No me hable! ¡Espera! ¡Habla de la pared! ¡Entrega la plata, Franco! ¡Por favor! Se acabaron los jueguitos. Quiero el dinero. Y yo quiero a Marcela. Y vos no me la pensabas entregar aunque yo llevara el dinero. ¿O me equivoco? No. No. No pensaba entregársela a Núñez. ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a entregar? ¿Qué digo? ¿Cómo no me va a entregar? Espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundo. ¡Yo no me quiero ir! ¡Habla de la pared! ¡Habla con la pared! ¡Yo me quiero ir de acá! ¡Pero te juro! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Me muero! ¡Mirá! ¡Por entregártela! ¡No sé lo que haría por entregártela! ¿Entendés? ¡Por favor, Franco! ¡Habla con la de esta pared! ¡Habla con esta pared! ¡Franco! ¡Yo soy tu gatita! ¡Y tu gatita sí que explota como dinamita! ¡Basta, ganchas! ¡Ya está! Quiero a Marcela de vuelta. Decime dónde nos encontramos para hacer el intercambio. Todavía no lo sé. Pero vuelvo a llamar para concertar el lugar. Eso sí, Andrada. Si llamás a la policía, os enteran los medios. Te juro, Andrada, que Núñez es boleta. Entiendo. ¿Lo entendiste? ¡Soy iba inscrita! Escúchame, yo quiero... Nada más, antes que nada, antes que me mates. Yo siempre al baño. Vení, vení. Vamos al baño y me bajaré la bomba. Yo no puedo. ¿Sabés qué? No lo esperás, que haga un segundo. ¿Sabés qué es lo que no entiendo? Ya, al nivel de locura que tenemos... ¡Me estoy haciendo! ¡Me estoy haciendo! ¡Hacete pis! ¡Hacete pis! Pero escuchá lo que te quiero decir. ¡Me estoy haciendo pis! No entiendo cómo hay un tipo que pueda pagar un rescate por vos. Porque él me quiere. Porque él me ama. Porque vosotros tenés una infancia difícil. ¿Y, Franco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu estrategia ahora? ¿Por qué querés recuperarla? Porque si esta cosa se llega a liberar, yo no quiero quedar como el tipo que no se ocupó. ¿La cosa? ¿Qué cosa? ¿La cucaracha? Sí, sí. Más bien. ¿Vos viste lo que? Escapá de todo. De cualquier cosa. No quiero quedar como el tipo que se desentendió del asunto. ¿Vos viste la suerte que tiene? Bueno, por algo es el insecto más antiguo. ¿Vos creés que se puede escapar? Sí. Podemos esperar cualquiera. Tiene más vida que un gato, ¿eh? Y sigue en racha. Dale, estamos al habla, ves. Ay, Diego, tenés un minuto. Sí, un minuto. Sí, es muy corto lo que te tengo que comunicar. A ver. ¿Comunicar? Sí, comunicar. Te quiero comunicar que, bueno, sabés que el verano está a pleno y que las grandes personalidades están todas afuera de la ciudad. Entonces, yo lo que quiero es que vos cubras ese segmento de la información. Ah, mira qué interesante. Sí, vos. ¿Estás segura que yo? Sí, absolutamente segura, por supuesto. ¿Segura? Porque siempre lo haces. Diego, además sos el mejor. No, muchas gracias. No, yo pensé que por mi desempeño destacable dentro de la empresa, en el último período, no lo... O sea, que no me tocaba. Ah, sí, pero te toca. Me toca. Está bien. A mí me gustaría que reconsideraras la idea, porque por cuestiones personales yo preferiría quedarme en Buenos Aires. Ay, claro. Yo entiendo todo lo que vos decís, pero sabés que acá las cuestiones personales quedan afuera. Acá hay noticias que cubrir y sos tan bueno cubriendo noticias que yo quiero que lo hagas vos. Además, a ver Diego, a esta altura, tantos años, ¿qué te tengo que explicar? ¿A mí de esto? Nada. Nada. No, no. Así que bueno, anda, hacerlo. Tenés que ir a hacerlo. Ay, buena cosa. ¿Qué toma el archivo? Que vaya al lugar que corresponde. No quiero que después estén buscándolo, anda. ¿Con vosotros un segundito? No. No, pero es un segundo. Tengo un tema muy delicado. ¿Qué quieren? No, que me... Me quieren mandar a la costa. Ajá. A cubrir el verano y... Usted sabe, yo me tengo que llegar acá a cuidar a sol hasta que se reponga, ¿no? Mira, ahora no tengo tiempo de discutir esto, pero te vas a quedar en la ciudad. No, pero por favor. O de acá no te vas. Gracias, Franco. Qué lindo. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, todo bien. No tengo noticia fresca. ¿Qué? Me parece que vamos a pasar el verano juntos vos y yo. Acá en el canal. Eso lo vamos a ver. Bueno, no. No, fue un fracaso tu plan. Sí, bueno. Y entonces... Bueno, dale, llamame porque estoy muy ansiosa. Chau. El remedio. Ahí está. No me voy a tomar remedio. ¿Qué voy a estar tomando de esto? Yo me voy a curar cuando me saques... ...el mazo de encima. Ay, cómo puedo hacer. Ya sé qué voy a hacer. ¿Por qué no me lo llamé? Franco. Sol soy. Necesito que venga a casa. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Te sentís mal? Sí, no. Necesito que venga urgente a casa. Pero urgente. No, voy, voy. Perfecto. Lo voy a estar esperando. Parió la abuela. ¿Qué pasó? Sol, que se siente mal y quiere que vaya a la casa. Yo no puedo ir. Haceme el favor, anda vos. ¿Yo? Sí, anda vos. Porque sí, porque no me puedo mover de acá. Estoy esperando un llamado del secuestrador. Está bien. Necesito estar tranquilo. Está bien. Voy a ir para que, por lo menos, te quedes tranquilo. ¿Ataquecito de histeria? Acá no. No, ya te lo dije mil veces. Por favor. Me haces un pasito de comedia musical y me engancha. No quiero llantitos acá. Por favor. No son llantitos, papá. Es un reclamo genuino. Martín no me da bolilla. Nada de lo que hago está bien para él. Hijo, yo he hecho humanamente lo que se puede hacer de un padre que ama a su hijo. Vos no podés pretender torcer los sentimientos de Martín. Si alguien no te quiere, pues no te quiere. Ya sé. Ya sé tener razón. Y entonces... Entonces ya no tengo nada más que hacer en esta ciudad. Es una decisión tomada, ¿me entendés, Amanda? Tomá el té, te entiendo. Yo ya no aguanto más. Pero esta vez no me importa nada. Ya está, estoy decidida. Hemos llegado a un límite en donde mi salud está en juego. Te entiendo. Sí, pero no me sirve lo que me estás diciendo. Yo necesito que vos hagas algo. O digo planes, se va por un tiempo y me deja tranquila que yo me pueda recuperar en paz. O voy y salgo en todos los medios diciendo que yo no estoy embarazada. Te escuché, te entiendo, lo voy a solucionar. Sí, pero... Bueno, está bien. Pero más vale que lo haga. Porque te juro, yo no lo aguanto más. Y si no, la próxima vez que me pidan que yo haga algo por el canal, no lo voy a hacer. Ya te dije que lo voy a solucionar. ¿Pero cuándo, Amanda? ¿Pero cuándo, Amanda? A ver, ¿qué querés que haga, Sol? Quiero que llames ahora, ahora mismo. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Es necesario! ¡Sí! ¡Es necesario! ¡No lo aguanto más! Llamá al canal y da la orden de que Diego Planese tiene que ir. Por un tiempo, no sé, el tiempo que sea. Viste que yo soy muy tentada. Sí, pero no te hagas problema que yo manejo muy bien la tentación. ¿Ah, sí? ¿Segura? Sí, seguro. Lo que pasa es que a veces no quiero. Hola. Hola, Tamás. ¿Qué tal? ¿Tamás? ¿Eh? Eh... No sé, viniste... ¿Vas a cambiar la escenografía, la utilería, el vestuario? Sí, pero no, eh... Sí. La escenografía. En realidad te venía a decir eso y que lo tengo que posponer. Porque me voy de viaje. ¡Ah! ¡Ay, un viaje! ¡Qué divertido! ¡Cómo me gusta viajar! ¡Qué bueno! ¿Ah? ¿Y qué...? Hoy me voy. ¿Te vas? ¿Te vas esta noche? ¿De dónde vas? Ah, no, no. Es un secreto. Ah, claro. Para que no te moleste nadie. Está bien, muy bien. ¿Verdad? Bueno, y que se la pase bien, entonces. Bueno, gracias. Eh... Gracias. ¿Seguimos? Sí. Sí. ¡Ah! ¡Echamos en cinco minutos! ¡Diego! ¿Qué? Vení, por favor, porque tenemos que organizar tu viaje a la costa. ¿Mi viaje? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. ¡Qué pesado! No voy a ir a ninguna parte. A ver si lo entendés. Espera, espera, espera. Un minutito. Vos me parece que te estás olvidando. ¿De? Que estás hablando con la productora ejecutiva que toma decisiones. No. Ese es mi trabajo. No, lo sé. No, no, sí. Yo me acuerdo. El tema es que preferiría que vos, que estás en ese rol, no tomes decisiones, ¿cómo decirlo? Apresuradas. Ah, está bien. No hay nada apresurado. Acá está todo pensado, meditado. Vos te vas a la costa. Si no te gusta, lo discutís con Amanda. ¿Sabes que hay algo que no entiendo en toda esta situación? ¿Qué? ¿Qué? ¿No entendés? ¿No entendés? No, no entiendo. Bueno, yo te voy a explicar. Vamos a hacer una cosa un poquito. Hay que hacer sinapsis. Sinapsis. Más rápido. Más rápido. Yo creo que soy muy clara. Clarísima. ¿Cómo te lo puedo decir? De otra manera. Diego Planes. Se va a la costa. Se va a la costa. ¿Qué pasa si no quiero? Son órdenes de Amanda. Vas y te quejas con ella. Hola, acá estoy. Atrás. Mañana hacemos el intercambio. Perfecto. ¿Dónde? Lo vuelvo a llamar y le explico. Escúchame que le quede claro. Yo le voy a dar un solo centavo hasta no tener frente a mí a mi señora. Mirá, no te hagas el jefe conmigo, Andrada. Yo te voy a dar a tu mujer cuando vea que todos los dólares que están adentro del maletín son buenos. ¿Entendiste? Quédese tranquilo. Tranquilo, no me quedo nunca. Yo no duermo, Andrada. La valija se la voy a dar con todo lo que me pides. Más te vale. Y más te vale que vengas solito. Porque si veo a alguien sospechoso, Andrada, le pego ciento setenta tiros y tiro trescientos cincuenta tiros al aire. Voy a ir solo y calladito. Así me gusta. Hola, amiga querida, linda, única, maravillosa. Tengo muy buenas noticias para darte. Ay, por favor, no sabés cómo las necesito. ¡Ganamos! ¿Qué? Te vas a sacar a Diego de encima, lo mandan a la costa. ¡Ay, cómo te quiero! Es el corresponsal que cubre el verano para el canal. Pero que se lo lleve un agua viva. ¿Confirmado? Confirmadísimo. Al fin el corto va a dejar de ser tu sombra y vas a poder estar un poco tranquila, corazón. Esto es lo que yo les digo. Vení para acá. ¿Ves todo lo que está pintado acá? Ustedes no sé que apoyan las manos. Este, ¿sabés quién es? Vos y el toro, que comen esos sándwiches milanesas. Después vienen acá y se apoyan. Coman menos sándwiches milanesas, van a adelgazar y me van a dejar de marcar los dedos. Andá, andá. Todas así, gente obesa en este canal, no quiero. ¿Qué? ¿Puedo hablar con vos? Sí, depende, no sé qué. ¿Qué es eso de que te vas de viaje, Tomás? ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno. Parece que nos corre sangre por las venas. ¿De qué estás hablando? Pensé que nunca me ibas a preguntar. Bueno, justamente te estoy preguntando. Esto no da para más. ¿En qué estás pensando? En hacer lo lógico, lo que tendría que haber hecho desde el principio. Comisaría, habla Franco Andrade. Exactamente, de Megalus, sí. Mire, llamo para denunciar el secuestro de mi esposa. ¿Vos qué te pensabas? ¿Que me ibas a sacar del medio de esta manera? ¿Ves que me ibas a dar una patada y ya está? ¿Qué te pasa? A mí nadie me saca del medio de esta manera, ¿ok? No sé de qué me estás hablando. Sabes muy bien de qué te hablo. ¿Vas a empezar de nuevo con tus reclamos? Depende. ¿Vos vas a empezar de nuevo con tus maltratos? Por favor, Tomás. Si hay algo que yo no hago es maltratarte. Por favor, vos me tratás como si no existiera. Me ignorás, Martín. Y a mí eso me duele. Y para mí eso es un maltrato. Ah, sí. Perdón, eh. Disculpen. Martín, está Daniela esperándote para maquillarte porque... Bueno, dile. Ahí voy, ahí voy. ¿Sí? Por favor, eh. Dale, dale. Disculpen. Escúchame nomás. Yo no puedo aceptar ni una vez más uno de tus manejos. Ay, estás tan equivocado, tan equivocado, Omar. Tan equivocado como si estuvieras usando un traje negro con zapatos marrones. ¿Y si tengo dientes amarillos? Corbata marrón. Pero esto no es ninguna movida para nada, Martín. No todo lo que haga yo es en función tuya, ni para hacerte algo a vos, ¿eh? No, no, no. ¿Qué vas a decir que no es así? No, no es así. ¿Qué es eso? Ay, perra. Perdón. Ay, Lili, pero te fuiste hace tres segundos. Sí, ya sé, pero... Nos corre, nos corre el aire. ¿Quién te corre? El aire, el aire, y yo sé que estoy siempre... Bueno, andá, andá, andá. Sí, pero... Dos segundos, por favor. Gracias, eh. Gracias. Mira, Martín, yo me voy a ir de viaje. Me voy a ir de viaje porque no sé, no sé qué me pasa en mi vida y realmente quiero... Quiero ver qué me pasa con vos, si quiero estar con vos o no. Perdón. Perdón. ¿Estás listo para salir al aire, Martín? Se los dejo. Sí, 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 sí. Se los dejo. Bueno, Tomás. Tomás. Después hablamos. ¿Vamos? ¿Te puedo hacer una pregunta, Martín? Sí. ¿Qué pasa entre vos y Tomás? ¿Qué pasa entre vos y Tomás? Gracias por ver el video.